Hola a todos y bienvenidos a otro video más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que los personajes en el anime tienen los ojos tan grandes? ¿O por qué razón es que en los mangas son en blanco y negro? Si tienes esta duda quédate para averiguarlo. Anime es el nombre que recibe la animación proveniente de Japón. Esta animación puede ser de forma tradicional o por computadora. En sus inicios al anime se le conoció como Senga Eiga, lo que se traduce a líneas dibujadas hechas películas. Todo esto en 1907, pero al pasar el tiempo se le otorgó el nombre de Doga, lo que se traduce como Imágenes en Movimiento. Pero no fue hasta 1960 que se le puso el nombre de Animation. Es de ahí donde se sacó el nombre que hoy todos conocemos, Anime, abreviando solo la palabra Animation. ¿Pero por qué los personajes del anime y del manga tienen los ojos tan grandes? La respuesta es muy sencilla. Resulta que para darle más expresiones a los personajes y que éstas se notaran fácilmente al lector, es debido a este sujeto, Osamu Tezuka. Te preguntarás, ¿Quién es? Pues en Japón es conocido como el dios del manga. Sus obras de arte los conocerá hasta el más despistado dentro del anime. Osamu Tezuka es el autor de Astro Boy y de Dororo. Este sujeto decidió hacerle los ojos grandes a los personajes del manga para poder mostrar mejor sus expresiones. Y fue debido a este pequeño detalle que el manga tomó mucha fuerza y en la animación comenzaban a enfocarse en los ojos, para poder reconocer e identificar a los personajes principales y a los personajes más llamativos. Es por esta razón que se les da un color llamativo en los ojos a los personajes. Los más usados son los verdes, rojos y azules. La gran idea de Osamu Tezuka hizo que el manga y el anime fueran muy bien acogidos fuera de Japón y se le tomara más en serio al manga en su país de origen. Por esta razón decidieron ponerle el título de dios del manga, Osamu Tezuka. Ahora ya lo sabes, los ojos grandes en el anime y en el manga es para ser más expresivos a los personajes. ¿Por qué el manga solo es en blanco y negro? La respuesta más corta es porque es más barato, pero para una respuesta más satisfactoria viajemos al año de 1925, donde se vendían comodomangas, unos mangas infantiles los cuales sí tenían color, pero estos no eran tan baratos. Además, era debido a que se dirigía a un público infantil que este manga llevaba color. Pero cuando Japón comenzó a resentir los ataques de la guerra, estos mangas comenzaron a publicarse en blanco y negro y en algunas ocasiones eran gratuitos. Pues cuando la guerra terminó, Japón quedó muy lastimado y estos mangas eran una forma de mantener algo tranquilos o entretenidos a sus habitantes. No había una razón de por qué hacer gastos en un libro para leer, así que optaron solo por publicar los mangas en blanco y negro, para ahorrar algo de dinero y salir del golpe que la guerra les había dado. Esa forma de pintar aquellos libros de lectura trascendió hasta nuestros tiempos y ha logrado permanecer con gran fuerza, pues ahora es una gran fuente de ingresos para el país que le dio vida a tan peculiar libro en blanco y negro, conocidos mundialmente como mangas. Quiero agradecer a Derek Adrián Arellano Valderas por la idea de este video. No te olvides de echarle un ojo al canal pues ya hemos hecho videos similares. Saludos y bendiciones.